Amor Tan lejos Quiero llorar Me hacen falta tus besos Porque tú estás Amor Qué horrible es esto Quiero llorar Amor, amor ¿Dónde estarás? Me están matando Los celos Y te une una carta Y nada me pone Por más que miro al cartero Se pasa de frente Lo triste me quedó Por más que miro Por más que miro Lo que me hagas No me hagas esto Amor ¿Dónde andarás? Por más que miro al cartero Se pasa de frente Yo triste me quedó Yo triste me quedó Pero qué triste estoy Amor Amor No me hagas esto Amor No me hagas esto No me hagas esto Amor Amor No me hagas esto Quiero No te hagas esto Se me está acabando, lo bueno que sé Y me está llegando, lo malo por dentro Yo no sé matar, pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso, derecho al infierno Ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas rezabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Que ni vas a pensar que me estabas mintiendo Por esas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda un castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdonen lo mala que ha sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo seré capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas rezabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Que ni vas a pensar que me estabas mintiendo